Hola que tal Mi nombre es Fran Arbeizan Aria Flores Hoy vamos a tener un pequeño o vamos a iniciar un pequeño curso con respecto a un demonio el cual se le denomina System D Este demonio ingresó a reemplazar desde Debian 8 y desde Cento 7 todo lo que era correspondiente a SITS Init 5 pues hubo un embrollo hubo una gran cantidad de controversias en las diferentes listas de correo electrónico pero de todas maneras se adoptó como sustituto pues abarcaba muchas mejoras pero también pues convivía o iba en contra de las políticas internas del software libre como tal que debe ser estandarizado lamentablemente System D no es un sistema estandarizado para sistemas Units sino que solamente para Linux así que en FreeBSD vamos a continuar con SITS Init pero ya no es todo Linux ya están directamente asociados con System D desde su versión Debian desde su versión 8 y Centos desde su versión 7 o sea todas las ramificaciones que tengan estas pues obviamente ya tienen integrado si estenden sin ningún tipo de inconveniente bueno vamos a iniciar con unos pequeños comandos que vamos a ir viendo vamos a ir los videos con comandos directos comandos de servicios y comandos del sistema comandos directos son los que tenemos acá directamente con SITS CTL los comandos de servicios los que reinician matan ejecutan un servicio crear unidades etc y los comandos relacionados al sistema como cambiar la hora cambiar el nombre cambiar ciertas características del sistema a través de SITS D vemos que ya SITS D es un poco más intrusivo con muchos aspectos y bueno por último vamos a ver un tema logs de los servicios de Journal CTL como tal ¿por qué vimos la necesidad de crear este este curso pequeño de SITS D? porque ya estamos evidenciando que en toda la implementación que estamos haciendo además de las máquinas virtuales que estamos creando en la nube están ya directamente con SITS D entonces se ha ido poco a poco migrando a estas tecnologías y pues ya SITS INIT 5 ya SITS INIT ya está pues mandado recoger entre comillas ¿no? bueno vamos a ver esos comandos que tenemos acá vamos a alisar todas las unidades alisar unidades de servicios de fallas etc vamos a verlo directamente en consola vamos a salernos de acá un segundo y vamos a dejarlo acá bueno alisar todas las unidades todas las unidades no aquellos objetivos que tiene SITS D para cargar el inicio del sistema llámense los discos duros llámense drivers llámense controladoras llámense esto unidades de entorno etc ¿no? entonces para crear o para cargarlo vamos a escribir solamente el comando los sistemas CTL y ahí me van a mostrar todas las unidades cargadas ahí vemos que tenemos 88 unidades cargadas o listadas en el contenido ahí tenemos todo desde la interfaz gráfica como se dan cuenta hasta el sistema del sistema de archivos de nuestra distribución esto es en un Debian y lo mismo pasa en un CentOS una de las ventajas también que tenemos con SITS D es que pues se integran todos los sistemas y pues ya no van a ser los comandos como antes eran en Debian que antes eran esto con temas digamos para arrancar un servicio era con SITS HK config en CentOS y en Debian era Hubdate RC eso ya desaparece completamente entre comillas aún sigue funcionando pero la idea es reemplazar eso en Debian o en CentOS vemos exactamente lo mismo 88 unidades arrancadas ¿no? entonces va a ser indiferente en que sistema manejemos también tenemos un poco más largo el comando el cual es leads units va a cargar exactamente lo mismo pero vemos acá una característica especial vamos a mirar cuáles son las unidades que fallaron al cargar vamos a escribir el comando systemctl filet que será lo mismo como escribir leads units espacio guión guión filet para que me diga o me indique cuáles son las unidades objetivos que no cargaron puede ser por fallas durante el sistema porque no la tenía cargado porque no hay una asociación a esa unidad o porque tiene dependencias incumplidas las cuales no dejan cargar adecuadamente esa unidad ¿no? pues acá hay una descripción de la unidad que es un sistema para hacer una recuperación del kernel cuando se totea o cuando se revienta ¿no? en cambio en Debian pues en ese momento no tenemos ninguna unidad caída por así decirlo que no haya cargado vemos que no tenemos ninguna unidad que no haya cargado ¿no? también podemos mostrar aquellas unidades objetivos que hagan referencia solamente a servicios como damos cuenta SystemD abarca muchos temas ya muy aparte porque él engloba dispositivos etcétera en cambio en las antiguas versiones hay un proceso que solamente encargaba el tema de los servicios que era Service ya acá no acá todo se integra con SystemCTL o SystemD vamos a escribir el comando SystemCTL pero esta vez vamos a indicar el tipo Service para que solamente demuestra que servicio esté cargando nuestro sistema operativo o nuestro servidor vemos que acá tenemos todas las unidades cargadas o los servicios que carga nuestro servidor tenemos los internos como los de SystemD tenemos el de NegroFileSystem el de Networking es obligatorio el RSysLock el de SSSH y en total tenemos 32 unidades que han sido cargadas o listadas ¿no? vamos a mirar en Centos cuántas me cargaron acá en Centos 33 acá 32 acá tenemos una unidad extra que debe ser la unidad que falló vemos acá que es esta ¿ven? bueno vamos con otro comando nosotros podemos ver también el estado de un servicio de un servidor remoto hay que aclarar un tema acá es muy importante que previamente hayamos autorizado nuestro servidor porque eso se hace a través de SSH ya sea por temas de certificados usuario de contraseña etcétera por temas de seguridad ¿por qué? porque un atacante podría evidenciar el estado de un servidor de forma remota de pronto con una contraseña inválida o con unos temas de seguridad informática mal implementados en los servidores entonces vamos a mirar nuestros Centos si Centos tiene antes que nada vamos a mirar un estatus de nuestro servicio vemos que nuestro servicio tiene hace 14 minutos está encendido vamos a ver el del Centos como una conexión por SSH creo que este es el 15 el Cento es el 15 me pide el password del Centos común y corriente no creo que ese es el mío el 15 es el mío no este es el 18 ok nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dice casi 15 minutos System CTL Status SSHD vamos a mirar el mío también hace 15 minutos como si lo hubiese reiniciado efectivamente arrancaron al mismo tiempo vamos a hacer un service no en realidad System CTL Status SSHD vemos que tenemos conexiones desde un equipo remoto para verificar el estado del servicio vamos a reiniciarlo para que pues cambie el tema de hora acá en realidad porque como arranca la máquina abierta al mismo tiempo pues no va a haber diferencia ahora si vamos a mirar nuevamente vemos que ahora si pues ya se ve la diferencia 7 segundos antes fue reiniciado o está cobrando el servicio entonces acá estamos validando como con cuánto tiempo o el estado de un servicio de forma remota pues acá estamos mirando el SSHD y es importante que el otro servidor también esté habilitado el servidor SSH lo invito a que vean de pronto el video de servicio SSH para su implementación bueno tenemos los diferentes comandos para apagar reiniciar el sistema suspender el sistema y vernar el sistema apagar el sistema y reiniciar el sistema son los dos que más utilizan en nivel servidores tanto suspender como divernar se utiliza principalmente en estaciones de trabajo físicas pues esas dos unidades ocasionalmente no se encuentran creadas en los servidores están completamente apartadas entonces cuando intentamos ejecutar un comando digamos el de hibernar vamos a ver SSDBIA hibernate mire que acá me dice que no se encuentra adecuadamente el objetivo se presentan problemas entonces no puede hibernar cambio en un computador de escritorio si van a estar esos dos comandos asociados a su objetivo que es pues obviamente hibernar lo mismo el de suspender vamos a realizar esto un apagado en nuestro sistema nosotros recordamos que con init nosotros apagamos el sistema con ya sea shutdown poweroff init 0 para apagarlos aunque acá también funcionan esos comandos en realidad son unos alias por así decirlo alias que van a ejecutar en realidad el comando existente poweroff porque se hizo eso para que la gente pues vaya poco a poco migrando a systemd pues de forma polatina y no tener un cambio tan brusco porque pues aprenderse en todos los comandos de systemd no es que sea muy sencillo bueno entonces vamos a apagar nuestro debian system ztl poweroff y acá ya hemos apagado nuestra máquina virtual si le damos un ping desde nuestros centros yo soy la 15 en realidad la 18 vemos que no tenemos respuesta por parte de nuestro debian bien también podemos ver de forma global eso es un comando que tiene más cosas cuánto duró en arrancar mi sistema que pues vamos a verlo más adelante un poco más a profundidad este comando miremos que cuánto se demoró en arrancar el kernel más el espacio en ambiente de usuario que son 18.06 segundos no eso fue lo que demoró arrancando mi máquina virtual bueno muchachos no es más nada espero que les haya gustado el video vamos a continuar con esos videos de systemd recuerden la manera que nos apoyen es siguiendo en las redes sociales compartiendo los videos dándole me gusta dándole los comentarios de agradecimiento porque esa es la manera que nosotros seguimos aportando el conocimiento a la comunidad no es más me despido recuerden que mi nombre es Narvaez Sanabria nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto